Y no me has dado tiempo de disimularte, que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, crecer algo en tu vida, que me puedas amar Con un beso fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás En cada frase oculta de lo que tú digas, en un beso habrá Ya no me queda duda, solo ven y escucha, así vamos a comenzar Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Un solo intento basta en este momento para poder saber si aún nos queda tiempo para estar en medio de lo que va a suceder Conmigo no hay peligro, me te necesito La distancia no es motivo de la vida Estoy yo conmigo y para siempre yo estaré Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Tú, serías mi equilibrio, mi destino Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte Por besarte Besarte Besarte, besarte Quiero pertenecer, crecer algo en tu vida Que me puedas amar Con un beso fuerte, hacerte una poesía Renunciar a lo demás En cada frase oculta de lo que tú digas En un beso hablará Ya no me queda duda, solo ven y escucha Así vamos a comenzar Corazán Que mi vida cambiaría en un segundo Serías mi equilibrio, mi destino Y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Un solo intento basta en este momento para poder saber Si aún nos queda tiempo para estar en medio De lo que va a suceder Conmigo no hay peligro, te necesito La distancia no es motivo del olvido Estoy yo contigo Y para siempre yo estaré Corazán 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 Corazán